El uso de ropa es muy importante, es el punto cardinal para la prevención. La ropa tiene que ser 100% algodón, tiene que ser lavada siempre con un jabón neutro, debe ser secada completamente al sol, no utilizar ningún tipo de suavizantes y ser enjuagada completamente para que no quede ningún tipo de residuo. También tiene que ser floja, no justa, que sea cómoda también para la niña. Claro que lo primordial es consultar a su médico, solamente el experto es el que le va a decir cuáles son las causas y por supuesto cuál es el tratamiento.